¡Suscríbete al canal! ¡Eda! ¿Quién va a mirar esto? Ya nadie mira las bolas de cristal. Ahora lo que está de moda es el streaming. Está bien. Hola, papá. Si estás mirando esto, yo voy a presentarme. Me gusta la comida con queso y conquistar reinos. Aunque todavía no he conquistado ninguno. Pero tal vez tú sí y podemos comparar notas. Me gustaría verte. Podríamos hacer cosas de padre e hijo como lanzar un balón, quemar algunas galletas, descubrirme en websas raros o algo así. Además encontré este símbolo en la torre en la que nací. Tal vez podrías enseñarme a leerlo. Vivo con mi humana favorita y una vieja bruja malhumorada. Oye. Pero malhumorada o no, ella es quien me crió. Por eso voy a cambiar mi nombre legalmente a... ¡King Clothorn! ¡Ja, ja! ¡Sorpresa, Eda! Estamos unidos de por vida y no hay nada que puedas hacer para evitarlo. ¿Es eso lo que querías decirme todo este tiempo? Y si firmas esto, será oficial. Eda, ¿estás bien?